Te lo voy a responder, nada más déjame darle un sorbito al café. Ahí está. Como tal, el momento en el que se consume la creatina no tiene mucha relevancia. Aunque, déjame decirte que sí existen estudios que apoyan el consumo tanto antes como después. Este estudio que está aquí dice que el consumo de creatina antes de entrenar puede mejorar la disponibilidad de ATP durante el entrenamiento, lo que puede mejorar tu rendimiento físico. Pero, este estudio dice que el consumo de creatina posterior al entrenamiento se relaciona con una mayor cantidad de masa magra. Pero, otro estudio que está acá, comparando tanto el consumo antes y después de entrenar, no encontraron una diferencia significativa entre uno y otro. Por lo que podríamos concluir, y se concluye, y se recomienda, y se le dice a todo mundo, que no importa realmente el momento en el cual consumes creatina. El punto es estarla consumiendo de manera continua. ¿Cuánto se recomienda? De 3 a 5 gramos en cualquier momento del día. Yo la suelo recomendar antes de entrenar, solamente para generar el hábito en mis pacientes. Pero, tú puedes consumirla en la mañana, te haces con una tacita de agua, o bueno, unos 300 mililitros, agregas tu creatina, la disuelves y te la tomas, y lo haces rutinario. Yo lo coloco pre-entrenamiento, porque se me hace una forma mucho más adherible para mis pacientes, para que no se les olvide consumirla. Pero, realmente, como el café, no importa en qué momento del día. Espero que haya sido de ayuda, y gracias por comentar. Si está bueno.